Hace tiempo que mi vida no tiene valor Será porque dentro mío llega un gran dolor Tú decidiste no volver Aquella noche yo morí Desde esa noche nunca más volví a reír Llevo dentro el castigo de no serte fiel Parece que ahora siente en mí Que te he perdido para siempre ¿Cómo te digo que me enseñes a vivir? Si cada noche me muero de recordar Tu gran amor, triste adiós Tu cariño aún vive en mí No puedo más vivir sin ti Lejos de ti voy a morir Lejos de ti voy a morir Ay, cómo duele vivir sin ti Lejos de ti voy a morir Ay, cómo duele vivir sin ti ¿Cómo te digo que me enseñes a vivir? Si cada noche me muero de recordar Tu gran amor, tu gran amor Tu gran amor, tu triste adiós Voy a morir, cómo duele vivir sin ti Lejos de ti voy a morir Ay, cómo duele vivir sin ti Ay, cómo duele vivir sin ti En la segunda mañana me muero de recordar Y en la segunda mañana me muero de recordar Tu gran amor, tu gran amor, tu gran amor Gracias por ver el video.